Región por región, pueblo por pueblo, casa por casa. República Argentina, mi patria tan querida, simiente de esperanza y fe en el porvenir. El que habitar te quiere es siempre bienvenido y estando en tu suelo feliz ha de vivir. Aquí donde el misterio de cada noche tiene motivos para el verso de algún viejo cantor, acepta este homenaje desde lo más profundo, pendrando mi garganta de amor y de emoción. De la gota yo canto mi alegría, porque la vida me hizo cordobés. Y es por eso que orgulloso yo me siento, hermoso mi destino, argentino y cordobés. República del mundo, mi patria tan querida, tu suelo siempre hermoso, bañado por el sol, tu surco generoso, destructo florecito, refugio de poetas, amantes del amor. Bendita tierra a mí, de Dios la preferida, tú eres la elegida, grandiosa sin igual. Haceta este homenaje en prueba de mi afecto, por esta fe que siento de amor y de hermandad. De la gota yo canto mi alegría, porque la vida me hizo cordobés. Y es por eso que orgulloso yo me siento, hermoso mi destino, argentino y cordobés. ¡Gracias! ¡Gracias!